what's more nindo-lindenses como están espero que estén de lo mejor y bienvenidos un novio por canal y esta vez de que de que de si te ríes pierdes sí sé que pasó hace mucho pero no sé como no puede hacer o no puedo grabar otro vídeo que tenía planeado se me dio por este no sé porque quería grabar algo diferente no es porque esté olvidado sin problema se mantuvo grabado en un sitio ríes pierda el vídeo el link del vídeo lejo el link en la descripción así si lo quieren ir a ver la verdad yo no lo vi minuto cero vamos a verlo directo qué hijo de puta no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hijo de puta? No, 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 no. Pobre de ti Ah, este ya lo vi Pobre de ti Cuando se te pasan los lados y no sabes de lo que agarras Se hizo mierda Se hizo mierda Esa es cierto Soy gato Yo respeto ese al puto perro Pobre de ti ¿Qué carajo pasó ahí? Sí, está para portar Señora, qué rico ¿Usted cree en Dios? Sí Ah, si intentas que Dios se lo pague San Pedro se lo clave San Pedro se lo clave Oh my God No, este ya lo sé cual es La puta madre que buen meningo Estaba leyendo la biblia cuando vi por accidente Y convulsiones de una manera similar a esta Se amamos, 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 se- Que asco Acta no pingua, ataque de pingua Creo Lo sé No lo entiendo Exacto Como dice ese video Suscríbanse para más videos Y bueno chicos Acá dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben lo siempre Den like Suscríbanse Un comentario En la caja de comentarios Y que más También mis redes sociales No se olviden de seguirme en Twitter En Instagram Y pueden agregarme Skype Aunque por ahora no podemos jugar Minecraft La 937 Mis más foto de perfil que Twitter Recuerden Convertirse en nondines Escribiéndose Y activando las campanitas Así no se pierda mi video Y bueno chicos Hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Por hoy nos despedimos Pero nos reencontramos En el próximo video Que no sé cuándo será Que seguramente sea el de Pokémon Y no seremos Ahora sí Chau ¡Suscríbete al canal!